Música En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia, la paz y el amor del Señor que viene a salvarnos esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Celebramos con mucha alegría la Santa Eucaristía. La Navidad está cada día más cerca, y seguimos preparando nuestro corazón para poder darle paso a Jesús que venga a nacer en nuestras vidas. Por eso, al iniciar esta Eucaristía, reconozcamos con humildad que somos pecadores y pidamosle perdón al Señor por todas nuestras faltas. Digamos juntos, Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso, ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios todo amoroso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Oh Dios, que al ver al hombre caído en la muerte, quisiste redimirlo con la venida de tu Unigénito, concede a quienes profesan humildemente la fe en su encarnación, participar también en los bienes del Redentor, Él que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del primer libro de Samuel En aquellos días, cuando Ana hubo destetado a Samuel, subió con él al templo del Señor de Siló, llevando un ovillo de tres años, una fanega de harina y un odre de vino. El niño era aún muy pequeño. Cuando mataron el novillo, Ana presentó el niño a Elí, diciendo, Señor, por tu vida, yo soy la mujer que estuvo aquí junto a ti, rezando al Señor. Este niño es lo que yo pedía. El Señor me ha concedido mi petición. Por eso se lo cedo al Señor de por vida, para que sea suyo. Después se postraron ante el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Mi corazón se regocija por el Señor. Mi poder se exalta por Dios. Mi boca se ríe de mis enemigos, porque gozo con tu salvación. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Se rompen los arcos de los valientes, mientras los cobardes se ciñen de valor. Los hartos se contratan por el pan, mientras los hambrientos engordan. La mujer estéril da a luz siete hijos, mientras la madre de muchos queda baldía. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. El Señor da la muerte y la vida, hunde en el abismo y levanta. Da la pobreza y la riqueza, humilla y enaltece. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Él levanta del polvo al desvalido, alza de la basura al pobre, para hacer que se siente entre príncipes y que herede un trono de gloria. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, María dijo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proeza con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos, y enaltece a los humildes. A los hambrientos lo colma de bienes, y a los ricos lo despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos tres meses, y después volvió a su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos encontramos con dos mujeres que en la liturgia de hoy alaban al Señor. Por una parte tenemos el cántico de Ana, la madre de Samuel. Esta mujer que no podía dar a luz, y que rogó al Señor insistentemente en oración hasta que quedó embarazada. Ella le prometió al Señor que si ella lograba tener un hijo, cuando no podía hacerlo, que ella consagraría ese hijo al Señor cuando éste naciera. Y eso es lo que hemos escuchado el día de hoy. Ana va al templo a presentar a su hijo, al sacerdote del templo, y a consagrarlo al Señor para que Dios haga su voluntad en él. Y esta mujer, llena de gozo y de alegría al tener a su hijo en brazos, canta al Señor como lo hemos escuchado en el Salmo responsorial, tomado también de la primera carta de Samuel. Mi corazón se regocija por el Señor, mi Salvador, dice Ana. Este mismo canto, muy parecido al canto que hemos escuchado hoy en el Evangelio, solo que en boca de María, tiene el mismo sentimiento de fondo, bendecir y alabar al Señor por todas las bendiciones recibidas a diario. Nosotros hoy nos unimos al cántico de María, al Magnificat. Nosotros le llamamos a ella Bienaventurada. Todas las generaciones le llamamos como tal, porque ella es dichosa, ella es la madre del Salvador. Hoy nosotros, ¿cómo no vamos a alabar al Señor junto a María? Porque el Hijo de Dios está por venir. Se ha hecho carne, carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre. El Hijo de Dios ha pisado nuestra tierra, ha caminado entre nosotros. Y nosotros, hoy en día, dos mil años después, no podemos dejar de alabarle, porque le reconocemos como nuestro único Salvador, como nuestro Señor. En este cántico de María, ella alaba al Señor porque Él ha puesto su mirada en los pequeños, en los pobres, en los humildes. María Santísima nos representa a todos y cada uno de nosotros que sabemos que no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas, que no podemos hacer nada sin el Señor. Pero si el Señor actúa en nuestra vida, si nosotros le damos lugar a Él, el Señor dispersa a los soberbios de corazón y derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. Hoy con María nosotros podemos elevar este cántico de la humildad, este cántico de la pequeñez, este cántico de aquellos que se alegran en el Señor y cuyo espíritu se goza en el Salvador. Que estos días de preparación para la Navidad, estos pocos días que nos van quedando para celebrar la alegría más grande de todas, que el Emmanuel vendrá una vez más a nuestras vidas, que nuestro corazón se llene de gozo junto a María, junto a San José y junto a Ana hoy en el Antiguo Testamento, recordando todas las promesas que el Señor ha hecho desde antiguo, las promesas que hizo a su pueblo Israel en el Antiguo Testamento y las promesas que el Señor nos ha hecho a nosotros a lo largo de nuestra vida. Que desde el interior de nuestro corazón salga ese profundo cántico de gozo y podamos decir como María, mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, les invito a ponernos en pie para poder presentar nuestras súplicas al Señor y a cada una de las peticiones vamos a responder que la llena de gracia interceda por nosotros. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que como María, la Iglesia sepa proclamar con alegría serena y con gozo profundo las maravillas que obra Dios en nuestra historia. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que los que administran los bienes de las naciones lo hagan con sentido de justicia, promuevan el desarrollo de los pobres y garanticen la paz y el respeto a la vida. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Para que la inminente llegada del Emanuel anime a los misioneros y a quienes intentan vivir solo para Dios y para su reino. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Oramos por todos aquellos hermanos y hermanas por los que ofrecemos esta Eucaristía. Especialmente por el eterno descanso de Gerardo Ramírez, Margarita Brito, Concepción Altagracia Monegro, Teodora Rodríguez, Camilo Corporán, Gregorio Vásquez, Gabriel Vásquez, Juan Esteban Montero, Alba Rosa Martínez, Héctor de Olio, Juan Carlos Díaz, Aida Severino, Albina Martínez, y Altagracia Alcántara. Para que el Señor les conceda el descanso eterno, oremos al Señor. Que la llena de gracia interceda por nosotros. Y para que el Señor, por intercesión de María Santísima, nuestra Madre, acoja nuestras plegarias, las oraciones que llevamos ahí dentro de nuestro corazón, las oraciones de todos los hermanos y hermanas que se encuentran en sus hogares y que claman al Señor con fe, para que desde el fondo de nuestro corazón nazca este cántico de agradecimiento, este cántico de alabanza al Señor que siempre está con nosotros. Todo esto, Padre, te lo suplicamos por tu Hijo Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En este mundo que Cristo nos da, hacemos la ofrenda del pan. El pan de nuestro trabajo sin fin, y el vino de nuestro cantar. Traigo ante ti nuestra justa inquietud, amar la justicia y la paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Saber que vendrás, saber que estarás, partiendo a los pobres tu paz. Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio nuestro sea agradable a Dios, Padre todo amoroso. Señor, Dios sirve de sus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, confiando en tu bondad, nos presentamos con ofrendas ante tu santo altar, para que, purificados por tu gracia, quedemos limpios en virtud de estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo darte gracias, Señor Padre Santo, Dios todo amoroso y eterno. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos por el misterio de la Virgen Madre. Porque si del antiguo adversario nos vino la ruina, en el seno virginal de la hija de Sion ha germinado aquel que nos nutre con el pan de los ángeles y ha brotado para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que Eva nos arrebató nos ha sido devuelta en María. En ella, madre de todos los seres humanos, la maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva. Así donde había crecido el pecado, se ha desbordado tu misericordia en Cristo nuestro Salvador. Por eso nosotros, mientras esperamos la venida de Cristo, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra, de tu gloria. Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor, Hosanna, en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo, Hosanna, 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 en el cielo, santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol, hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, Señor y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor y Dios mío, creo en ti y te adoro, bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Señor. Hermanos y hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios y Madre Nuestra, con San José, su santo esposo, con los apóstoles y los mártires, con San Francisco y Santa Clara de Asís, con San Pío de Pietrelchina y San Óscar Arnulfo Romero, y con todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro arzobispo Francisco Osoria, a sus obispos auxiliares, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos, y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, Gerardo Ramírez, Margarita Brito, Concepción Altagracia Monegro, Teodora Rodríguez, Camilo Corporán, Gregorio Vázquez, Gabriel Vázquez, Juan Esteban Montero, Alba Rosa Martínez, Héctor de Olio, Juan Carlos Díaz, Aida Severino, Albina Martínez, Alta Gracia Alcántara, y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. hermanos y hermanas, el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que Él mismo nos ha concedido. Digamos ahora, con fe y con confianza, la oración que Cristo mismo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Daos un signo de paz. Cordero, cordero de Dios que quita, el pecado del mundo que quita, el pecado del mundo, el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Ten piedad, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero, cordero de Dios que quita el pecado del mundo. danos la paz, danos la paz. Danos la paz. quita el pecado del mundo, Dichosos nosotros, los invitados, a participar en este banquete. Señor, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. 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 Yo cantaré al Señor una canción, yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor una canción. Mi alma se engrandece, mi alma canta al Señor, mi alma se engrandece, mi alma canta al Señor. Proclama a mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Porque ha mirado la humillación de su sierva, la humillación de su sierva. Cantar conmigo la grandeza de Dios, todas las naciones, alabar al Señor. Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor una canción. Yo cantaré al Señor una canción. Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor una canción. Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor una canción. Yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor un himno grande, yo cantaré al Señor. Oremos. Nos fortalezca, Señor, la participación en tu sacramento, para que, acompañados por las buenas obras, merezcamos salir al encuentro del Salvador que viene y recibir el premio de la bienaventuranza. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Un afectuoso saludo a todos los hermanos y hermanas que nos sintonizan hoy en este día, especialmente a los hermanos de mi parroquia, Nuestra Señora del Rosario, en Calero, Villaduarte. Que el Señor siga bendiciendo nuestro caminar parroquial y a cada uno de los grupos, movimientos y pastorales que nos integran. Que todos y cada uno de nosotros, desde ya, podamos vivir una muy feliz Navidad. Supliquemos a Nuestra Madre Santísima que interceda por todos y cada uno de nosotros y, en especial, por nuestras familias. Digamos juntos, Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María Purísima, que el Señor esté con ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Les muestre su rostro y tenga misericordia de ustedes. Vuelva hacia ustedes su mirada y les conceda la paz. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Hermanos y hermanas, pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Cantaré eternamente las misericordias del Señor. Le daré una alianza, sobre mi elegido y a David y a mi siervo curaré. Curaré un linaje, será mi pueblo y un eterno amor.